Al poco tiempo de llegar a Madrid, tuve la oportunidad de tomar contacto con quien hoy nos visita acá en Café Convertes Arte y Cultura, Victoria Sorel Blanco, artista plástica. Bienvenida, Victoria. Hola, buenas tardes, Pablo. Un placer saludarte. Les decía, tomé contacto con ella porque había tomado contacto con su obra a través de las redes sociales, que me había parecido muy sensible, una obra de características muy particulares. Y ustedes saben que el diálogo y el meternos en la cocina de los artistas plásticos es un poco nuestra especialidad y un poco nuestro gusto. Lo que nos gusta compartir con todos ustedes para que también conozcan la parte más emotiva, no solo el evento de la inauguración o la parte más fashion, como se podría decir, de las artes plásticas, sino entender un poco cómo es la vida y cómo es emocionalmente, qué es lo que le pasa emocionalmente al artista plástico cuando está desarrollando su obra. Bueno, nuevamente bienvenida. Un gusto estar con vos, Victoria. Tenés una obra diversa. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes cómo es que nace en vos esta vocación. ¿Por qué la pintura? Pues, a ver, yo pinto desde que teníamos razón, desde que tenía seis años. Yo mi primer regalo de mis padres fue un cabellete y un maletín que aún conservó, con seis años. Que aquel maletín yo no sabía que aquello que había dentro, porque venían frascos, venían botes, y yo no sabía qué era aquello. Y yo pintaba solamente con los botes de Lole. Y además aquellos pinceles, pues como con seis años, yo vivía en un pueblo tolegano, de Mancha. Pues no sabía ni limpiar, los hombres se me ponían duros. Y entonces yo pintaba con papel. Ajá, con papel. O con papel estos de clines, pañeros de papel. O con dedos. Que hoy en día sigo pintando con dedos y con las manos. Y así empezó. Lo que pasa es que luego, a lo largo de mi vida, al final terminas... Teniendo muchas épocas en las que no pintas, pues por diversos motivos. Pues porque estás desmotivada, porque la vida te lleva por caminos que al final no sabes por qué y lo aparcas. O simplemente no te apetece. Es algo que no te apetece. Y he estado muchos años sin pintar, luego volví a retomarlo. Y llevo como siete años, así, o diez, en el que el olor a Aguarras, pues, me empezó a motivar otra vez. Sí, sí, como un perfume de chale. O sea, yo tenía que oler Aguarras. Que hoy en día pinto con alquílico, aunque siempre acabo con óleo, porque el acabado del óleo es diferente. Pero me vuelve... Cuando dejo de pintar, luego vuelvo otra vez y el olor a Aguarras, pues eso. Como un buen perfume. Es lo que te va embriagando. Sí, sí, sí. Y es lo que me atrae, lo que me apetece y lo que me motiva a estar ahí un poco. Y eso es, vamos, mi trayectoria. No sé si la hago bien o mal, pero ahí estoy un poco. Mi vida es en torno a un caballete y un pinche. Tu pintura ha pasado por distintos procesos, como la de todo artista plástico. Y nos gustaría un poco que nos cuentes cómo era esta imagen en un principio y cómo fue esa búsqueda tuya para llegar a esta imagen final que estás haciendo hoy en día. Le voy a pedir a Nacho si, mientras hablamos, puede ir pasando alguna de las imágenes de tus obras. Pues, a ver, pues yo como todo. Cuando tú empiezas, bueno, no te hablo ya de cuando eres niña. Cuando eres niña haces lo que quieres o lo que... Te apetece, porque yo tampoco he tenido a nadie que me... Soy autodidacta, o sea, me refiero. Yo no he tenido a nadie desde pequeño que me dijera, pues tienes que pintar esto, tienes que pintar lo otro. Al final termino siendo lo que me apetece. Claro. Lo que me apetece. Sí que es verdad, pues como todo el... Creo que como todo el mundo hemos seguido evolucionando. Y se pasa por un poco por todas las fases, ¿no? Hacer realismo, hacer figuración, hacer eso un poco... Hasta que llegas a lo que realmente te gusta. Si tengo que hacer... Yo siempre digo, tengo que hacer algo de realismo, lo hago. Pero es que me aburre, soberanamente. Y me niego. Lo siento, pero me niego. A mí me gusta la extracción, porque me hace ser libre. Y yo quiero sentirme libre y además divertirme. Y para mí no es importante la finalidad. Para mí la importancia es el camino. Porque al final lo que acaba puede gustar o no gustar. Que también es importante. Para mí es muy importante que si te gusta, como si no te gusta. Pero para mí importante es el camino al que yo me divierto. Si no me divierto, no lo voy a hacer. Si no lo paso bien, no lo voy a hacer. Y la gente, tengo un cuadro maravilloso y tal, de mi madre, que dicen que es maravilloso. Pero yo me niego a hacer esas cosas. Lo siento. Yo voy a hacer lo que me apetece hacer. Porque además puedo hasta hoy no vivir de ello. Ojalá viviera. Ojalá viviera. Pero no vivo de ello y hago lo que me da mal. Lo siento, soy rebelde. No, no, te digo. No sos una mujer complaciente. No sos una mujer de carácter. Y sos una persona con mucho carácter. Mucha personalidad. Y yo siempre digo que pinto lo que siento. Y siento lo que pinto. Si no, para mí no tendría sentido. Y en esta charla que tuvimos esa tarde, me hablabas de cómo influyó en tu pintura y en tu formación lo aprendido con Jorge Pedraza en su taller. Para mí Jorge, aparte de amigo, para mí es mi referente, aparte que yo empecé con él, pues porque me gustaba su pintura, me gusta su pintura, me encanta su pintura y como persona ya para mí es maravilloso. Él me enseñó a ver, porque es muy, todo el mundo miramos, pero hay poca gente que sepa ver y él me enseñó a ver, o por lo menos a lo que yo quiero ver, a lo mejor no es lo que la gente quiere que vea, pero sí lo que yo quiero ver. Y él me enseñó a sentarme y a ver, siéntate y ve, mira y ve. Y eso fue lo que me enseñó él. Y me abrió la mente, me abrió la mente de una manera que yo siempre digo, mis pinturas, pues hombre, pues son como las de pedraza, ¿no? Hay que verlas y sentirlas, porque son con materia y hay que sentirlas, de qué tocarlas. Y eso me enseñó él. Claro. Había unos ejercicios muy interesantes que contabas y que compartían con él, que me parecían muy interesantes para que puedas compartir con él. Los que hacíamos con él, claro. Sí, maravillosos. Yo cuando llegábamos a clase y él siempre decía, vamos, siempre decía, yo además le se lo pedía porque a mí eso me motivaba muchísimo. Él decía, hoy que vamos a ver, y bueno, pues vamos a ver a Sutil, vamos a ver la obra de Sutil hoy, ¿no? Y entonces ponía en la tele a Sutil y veíamos su obra, me explicaba la técnica o veíamos mucho de Sutil o veíamos la vida del artista, ¿no? Y cuando acababa aquello, subíamos al estudio y al final decía, vamos, hará un ejercicio de Sutil. ¿Qué es lo que hacía Sutil? Bueno, pues deformaba imágenes, ¿no? Pues venga, eso es lo que vamos a hacer hoy. Y hacíamos ese ejercicio, en un ejercicio, pues a lo mejor de una hora, y yo creo que me serían cosas muy interesantes. Y yo siempre cuento que él cuanto más interesaba, me veía en ese ejercicio, en esa obra, me lo quitaba y me decía, cambia, cambia registro. No, 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 estoy encantada haciendo lo que quiero hacer ahora mismo. Y él me decía, no, vamos a cambiar de registro y cambiábamos. Y entonces como que mi cabeza hacía, ¡pah! Y cambiaba por completo el registro y, bueno, hacíamos otras cosas. Y entonces a mí eso me ha enseñado muchísimo. Yo le echo muchísimo de menos, le echo muchísimo de menos. El otro día, Juan Fernández, uno de los artistas que expone acá en Café y Convertes, hablábamos de la importancia que tiene la composición, el color y la línea, ¿no? ¿Qué valoración de importancia le asignás en tu obra a estos dos elementos del lenguaje? La composición y el color. Y la línea, ¿no? Y la línea. Bueno, la línea, un poco, es la que tú quieres llevar, o la que quieres llevar en ese momento, en esa época de tu vida, ¿no? El color y la composición. Pues el otro día me preguntabas, tú cuando comienzas a hacer una obra, ¿sabes lo que vas a hacer? Y te decía, pues no. Porque a mí me lleva la pintura. Yo lo he intentado muchas veces, de que yo llevara la pintura, pero para mí es imposible. Me pongo a hacer algo y es que es raro porque hay veces que mi cabeza se me llena de ideas y yo siempre digo, quiero hacer eso, ¿no? Y al final jamás acaba lo que yo en mi cabeza, ¿no? Bueno, pero es que al final termina siendo o siendo algo que a mí al final me gusta. Y si no me gusta, soy tan atrevida, no me da miedo a nada, que a cambio le pongo en negro o le pongo en blanco. O sea, si yo agarro y veo y no me gusta, pues no tengo ningún problema y vuelvo a comenzar otra vez. Y bueno, pues el color y la composición, pues aparece según voy haciéndolo. Color, pues es que yo soy un colorista, yo soy muy apasionada, soy rebelde, soy alegre. Entonces, como que eso se refleja mucho, creo, en la obra en la que hago. O por lo menos lo intento, ¿no? Lo intento. Claro. Lo intento. O sea, que en mi obra no hay todos apagados. No, no, no. Está llena de color. Está llena, sí, 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 claro. Por eso es como yo. En estas... En el final es como yo. Claro, viendo las imágenes de tus obras, ¿no? Que hay obras circulares y hay obras de pendencia vertical, como un manchado, como un chorreado en la pintura. ¿Eso tiene que ver con distintas representaciones o con la manera de manejar la técnica? Pues mira, lo del tema del chorreado es que un día estaba haciéndolo. Creo que... Además no me he encontrado muy bien ese día. Y salió aquello y dije, es que es como yo. Está llorando. Está llorando. Y hice una serie. Bueno, claro. En tu cuadro le pasa lo que te pasa a vos. Sí, claro. Y hice una serie de ellas. Y ahí están. Y bueno, pues es una etapa. ¿Qué es la tela en blanco para vos? Para mí, pues es un orgasmo de sensaciones. Para mí lo mejor. Un desafío total. Sí, un desafío total. Yo me encuentro una tela en blanco o una... Yo pinto mucho en madera. Me gusta mucho la sensación de pintar en madera. Pero... ¿Le das un tratamiento en la madera o pinta directamente? No, 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 no. Yo doy un tratamiento del gesso. Bueno, no muy básico. O incluso antes de empezar a pintar doy texturas y doy volúmenes y tal. Y para mí, encontrármelo en blanco, para mí es un... A mis sensaciones. Lo mejor. Tocarlo en blanco y no saber lo que va a salir ahí o lo que va a aparecer. Que a lo mejor luego... ¡Mía, por Dios! Vamos a ponerlo otra vez en blanco. O no. O simplemente sale algo para mí maravilloso que me gusta a mí. Y ya está. Y yo siempre lo digo. Y al final... Eso que sale... Me da igual el que les guste o no les guste. Porque son sensaciones. Y eso es lo que intento. Que a la gente le llegue de una manera negativa o positiva. Claro. Que le llegue. Que le pase algo. Eso, que le pase algo. Y no le gusten. Claro. Entonces la gente cuando dice... Me tienes que decir si te gusta o no te gusta. Y no te gusta. A mí es estupendo. Que te gusta. Es todavía mucho más estupendo. Porque para mí ha creado en ti algo. O te ha llegado algo. O te crea algo en tu cabeza. Pues no, malo. Que es lo único que pretendo. Con las cosas que hago. Eso es bueno. Y en este... En este... En este maremándum de emociones que te pasan frente a la tela. Me imagino que por ahí te enojaste. Te pasan cosas por la otra. Sí, sí, claro. Ahí aparece... Pues depende de lo que... Lo que tenga. En mi cabeza sería. O esa temporada. O porque... Pues es que en mis obras puede haber de todo. Tristeza, alegría, amor, desamor. Hay de todo. De todo. Porque yo... Pues es lo que te he dicho al principio. Pinto lo que siento. Y siento lo que pinto. Picasso decía que no pintaba lo que veía, sino que pintaba lo que sentía. Pero yo digo que pinto lo que siento y siento lo que pinta. Si no lo siento, no voy a pintar. Claro. Lo que pinto lo tengo dentro. Y ya es. ¿Vas haciendo obra por obra o trabajas en serio? No, 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 no. Que paga. Pues sí, con el carácter que tengo, a través de que soy, que va, tengo abiertas 5, 6, 7, 8. Algunas tengo castigadas por ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Cuando veo algo que no me llega o... Pero que me parece interesante, pero que no me termina de cuadrar, pues le castigo. Eso me lo ha enseñado a mí, este pedraza. Le castigo. Entonces le castigo, le tengo vuelto y cuando me parece bien, pues le volteo, le miro y digo, eso puede seguir, puede seguir, ¿no? Y seguimos. O no. O le digo, castigado total. O llevo y le digo, el negro. Y le planto el negro. Y que alguna vez Jorge me ha dicho, pero ¿te has tapado eso? Eso, a mí no merecía nada. Y al final, a quien le tiene que decir también es a mí. Claro. Para poder transmitir, tengo que transmitir a la gente, tengo que sacar lo que tengo yo. Me tiene que decir a mí. O sea, si no, pues como que no. Entonces, bueno, ahí está. Genial. Te propongo, Victoria, un pequeño recreo para poder seguir hablando y desarrollando tu trabajo con tu obra. Vamos a ir a un segmento de tango. Bueno, vamos a compartir algo de música y retomamos la charla con nuestra invitada del día de hoy, aquí en Café Convertes, Victoria Sorel Blanco, artista plástica. Arte en línea y vivo y bien directo desde Café Convertes, arte y cultura, aquí en Avenida Europa 34 en Grignón, Madrid. Estoy en compañía de la artista plástica Victoria Sorel Blanco. Y estábamos hablando de música. Yo le preguntaba si le gustaba el tango. Pues me gusta todo tipo de música. Me gusta. Yo a mí la música no podría vivir sin ella. Entonces, para mí cualquier tipo, cualquier género me gusta. Incluido el rock and roll y el tango, claro. Claro. Porque son totalmente dispares. Pero me gusta. Y para pintar, últimamente utilizo rock and roll. Vamos, utilizo rock and roll, no. Utilizo cdc. O sea, me gusta cdc mucho y me gusta ponerme cdc para hacerlo. Además, lo último que estoy haciendo. Bueno, va con tu carácter y con la fuerza de tu pintura, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Que va con mi carácter. Va con mi carácter. Claro. De los estereotipos. Pero claro, por eso me gusta. Hablamos del tango. Hablamos de la música clásica, también me gusta. Porque tengo mucho carácter, mucho, pero luego soy segredas. Claro. Yo lloro por nada. Entonces, ahí va, es como la música. O sea, me gusta por eso esos géneros tan disparos. ¿La música te acompaña cuando pintas o tiene que ver con tu pintura? No, me acompaña. Ajá. Me acompaña. No tiene nada que ver con mi pintura. Aunque sí que es verdad que a lo mejor el que te diga que me pongo a cdc en lo último que estoy haciendo, pues a lo mejor ves esa fuerza, ¿no? Esa fuerza, esa impronta, pues a lo mejor. Pero no, me la pongo porque me acompaña, porque me motiva, me motiva a hacer esas cosas. Entonces necesito algo fuerte, o sea, algo que me motive, con carácter, que me sacude para poder hacer ahora mismo lo que estoy haciendo. Entonces, bueno. ¿Cómo te desprendes de tu obra? ¿Cuándo decís, bueno, esta obra está terminada, si es que la consideras terminada? Nunca. 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 Yo creo que las obras nunca se acaban. Bueno, una obra está acabada cuando la vendes. Ah, mira. Pero no porque acabas esa obra, sino porque se la llevan. Porque tú tienes una obra en casa, o allí en el estudio, o en donde sea, y cada vez que la veas, vas a ver algo que le sobra o que le falta. Siempre. Siempre. Siempre vas a ver, le haría esto o le quitaría esto. O esto no me guste y ahora me gustaría así, de esta manera. Yo creo que las obras nunca están acabadas. Pero eso no quiere decir que una obra tenga que llegar a un fin para acabarse, o por lo menos para mí. A lo mejor llega una obra en la que dice, yo ya la he acabado. Para mí ya está acabado. Y a lo mejor la gente, no, pues, eso no, es la media, ¿no? Pues no. Pues como los libros. Yo creo que lo comenté también. Me pasa una cosa muy curiosa. Cuando empiezo un libro siempre empiezo por la última página. Siempre llevo la última página. Pero es que a lo mejor luego llego a la página 150 y digo, se ha acabado el libro. Y dice, no, no, te quedan 300 páginas más. No, no, para mí se ha acabado. Ya está. Aquí se ha acabado. O acabo hasta el final. Pero para mí se ha acabado. Bueno, pues las obras es igual. Llega un momento en que dices, se ha acabado. Y ya se ha acabado. Ya se ha acabado. Aunque luego lo cojas dentro de tres meses y digas, guau, que dices, no, voy a empezar, ¿no? Pero, pero, es que yo creo que una obra no se acaba nunca, no se acaba. Y sí que es cierto que también es verdad que una sola pincelada en una obra puedes jorbar la obra. Claro. Puedes jorbarla. Claro. Entonces, siempre, o por lo menos a mí me pasa, que prefiero ahí dejarla un poco. Aunque también te digo que lo que me pasa es que tampoco tengo miedo que si me paso y la he jorbaro ponerla en negro y volver a empezar, que a mí no tengo ningún problema. O sea, porque esa pincelada me haya dicho, es que la he jorbaro de verdad, pero que tampoco me da miedo, pues, ponerla en negro. Ahí está debajo. Hay un momento muy particular en el estado de ánimo de los artistas plásticos que es cuando exponen sus obras, ¿no? Porque el artista, siempre decimos que de todas las artes es el que trabaja más en soledad. Pero hay un momento que, bueno, es una muestra y exhibe todo ese trabajo. Y esto muchos artistas lo perciben de distintas maneras. Hay algunos que se corren, van a su taller a trabajar. Hay otros que no pueden trabajar mientras esa obra está colgada. Les pasan infinidad de cosas. ¿Algo que te sucede con tu obra cuando está exhibida? Bueno, a mí me gusta que la gente la vea, la mire y les diga. Pero más allá de eso, no me dice. Pues es que trato de eso. Puedes seguir pintando, seguir trabajando. Al final lo que trato es de que la gente la ve y les diga. Pero luego, a partir de ahí, yo sigo pintando. Y sigo pintando o no sigo pintando. Es que no va en función de que tenga yo la obra expuesta o que... No, no. Yo hago o deshago en función de cómo yo me siento. Claro. No en función de que la obra esté expuesta. ¿Le pones títulos a tus obras? Pues a veces sí y otras no. ¿Condiciona? Porque les condiciona. Les condiciona mucho. Tú imagínate, yo hago estación. Yo qué sé, pones flores amarillas. Y encima la gente te pregunta, ¿y las flores? Entonces, a mí se me colgó. Y entonces digo, ¿las ves? Pues no sé si las verás o no. Me da igual que las veas o no. O sea, y más está. Por eso, pongo títulos que incluso no entiende nadie. Claro. Que solamente entiendo yo. Para que nadie me pregunte. Para que nadie entienda. Para que nadie sepa. Solamente yo, porque al final es mi obra. De lo que trato es que a ti te diga. Pero no te condiciona ese título. ¿Para qué? Los títulos condicionan. Y más es bastante. Que es cuando la gente se queda mirando. Y encima te dice, pues yo no veo nada. Estupendo. Es genial que no veas nada. Es que yo veo aquí, yo qué sé, un murciélago. Bueno, pues también igual de estupendo. Claro. Es que le pasa a cada uno. Claro, cada uno le puede pasar a lo que quiera. Por eso, no, no. No suelo poner títulos. Pongo títulos que me sugieran a mí. No que le sugieran a la gente. ¿Pintas con pincel, con espátula? Pues pinto últimamente son paletinas, espátulas y manos. Utilizo mucho las manos. Yo creo que es un poco de cuando era pequeña. Cuando aquellos pinceles se endurejían. Y entonces pintaba con los dedos. Y entonces pinto mucho con los dedos y con las manos. ¿Trabajas con texturas? Sí. Sí, trabajo con texturas. Y me gusta tocar. Me gusta mucho tocar. Bueno, entonces la espátula la utilizo bastante. Hago un poco de bañil. Claro. ¿No? Está bien. Bueno. Vos pensás que... Vamos a meternos un poco en el terreno más filosófico del arte. Vos pensás que el arte tiene que ser necesariamente bello, tiene que ser social. ¿Que el arte de alguna manera testimonia lo que pasa en una época determinada? Más allá de lo que el artista quiera pintar o que el artista... Yo creo que depende, ¿eh? Depende del artista. Depende del artista. Supongo. Supongo, ¿eh? No quiere decir que lo que diga yo sea la verdad absoluta. Pues yo creo que depende del artista. Yo creo que para uno se ver es... Será... Harán una obra social. O sea, para la sociedad. Y atrás, pues como a mí me pasa, para mí me pasa que la hago porque es lo que siento y lo que necesito transmitir de la manera que lo transmito es esa. Lo que siento. Entonces, bueno, yo creo que depende del artista. Depende. Es lo que pienso yo, en mi opinión. Y más allá de Jorge Pedraza, ¿qué pintor consideras vos que influye en tu obra o en tu manera de mirar el arte? ¿Que influya? No. ¿Que influya? No. Pero... Ahí está, claro. Claro. Que admire. Pues muchos. Pero ¿qué influya? Pues yo creo que lo que me ha influido más ha sido Jorge. Sí. Pero porque me ha llegado mucho como artista sobre todo y como persona. Entonces, para mí eso es muy importante. Sí, es verdad que admiro... O sea, admiro a Ollonarte, que me encanta también el estilo de Ollonarte, obvio. Me encanta. Y luego hay un pintor que también me llega mucho porque me llega como persona, que es maravilloso. Se llama Alberto Hurtado, Fernández Hurtado. Y me gusta como persona que es maravilloso. Y me gusta lo que transmite a través de su pintura. Pero porque transmite mucho lo que tiene dentro. O por lo menos eso no me parece a mí. Entonces eso me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero influir, pues, un pedazo. Totalmente. Se lleva todo a la obra. Total, total. Total. Que yo creo que... Sí, sí, sí. ¿Cómo impactó en vos el periodo de pandemia, de restricciones? ¿Te acercó más a tu obra? Sí, la gran mayoría de las obras que tengo hechas ha sido dentro de la pandemia. De hecho, el office de mi casa... Yo tenía en mi casa un office para comer al lado de la cocina y tal. Y se le desmonté y está hecho un pequeño estudio. Con todo patas arriba, las paredes pintadas, o sea, con pintura, con cartones en el suelo. Sí, pero yo mucho... Me refiero, pues, porque yo necesitaba... Porque, en realidad, yo me encerré aquí, se cerró el país, el día 14, me parece, de marzo. Yo me encerré en mi casa el día 13 de marzo, el día 17 me dio como... ¿Ah? Sí. Y yo no salí de mi casa hasta el veintitantos de junio. No salí absolutamente para nada. Y... Y bueno, pues, influyó, pues, que yo tenía que... Yo necesitaba... No tenía soportes, no tenía alianzas, no tenía de nada. Y todos los cartones que iban pillando para mi familia me los traían para pintar. Y he pintado mucho con un cartón durante la pandemia. Mucho. Bueno, era una necesidad vital para vos, ¿no? Sí, para mí era una necesidad sacar a aquello. Un poco, yo decía, yo me tengo que entretener, yo tengo que hacer algo. Y bueno, pues, para mí era importante pintar. Bueno, ya que la música es tan importante para acompañar tu pintura y te gusta la música... Que te mueva las estructuras... Música, ¿cómo dijiste? Cañera. Cañera. Mirá, una terminología para... Sí, sí. Tomás los canachos. Sí, sí. Sí, la cañera. Vamos a meternos en el segmento de blues. Vamos a bloquear un poco en Arte en Línea. Adelante, Nacho. Tramo final de Arte en Línea por el día de hoy. Transmitiendo en vivo y en directo desde aquí, desde Café Convertes Arte y Cultura, Avenida Europa 34 de Grignón. Si querés tener información, recordá, es info.cafeconvertes.com. Cerramos este programa del día de hoy con Victoria Soledel Blanco, Artista Plástica. Y bueno, sos una mujer de armas a tomar. Estás con muchas actividades, muchos proyectos. Contanos brevemente algo de ellos y cómo hace la gente para verte en redes o tu página web. Vale, bueno, pues yo pertenezco a dos galerías de arte en las que contaron conmigo. Una es Ojo del Barroco, que es yo creo que una de las mejores que hay ahora mismo. O por lo menos creo, por lo menos... Punto con Café Convertes. Punto con Café Convertes, claro. Y ahí estoy y se va a exponer en Carabaca de la Cruz, un palacio de té a últimos de noviembre. Hemos estado poniendo en Murcia, en el Real Casino de Murcia. El director es para Antonio Ramírez, que es el que lo lleva todo y maravillosamente bien. También una maravillosa persona. Y también tengo que agradecer a la Galería de Arte de Michel Meléndez de Pamplona, que fue la primera galería que me dio... Me ofreció exponer mi obra. Y sigo yendo durante... Llevo dos años subiendo y igual, pues es maravilloso también. Porque aquella tierra también me motiva mucho y me gusta mucho. ¿Dónde podemos ver tu obra? Mi obra se puede ver... Yo tengo una página en Instagram que se llama Art Sorel, como mi apellido. Con doble L. Con doble L. Y luego tengo página web que es victoriasorelart.com Y ahí se puede ver mi obra. Bueno, y en Facebook y tal, pues a pinceladas de lo que hago. Perfecto. Pero mi obra se puede ver en esas dos páginas. Victoria, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo y compartir tu intimidad con el arte, con tu obra. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Y a Café Convertir también. A Gema. Bueno, vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Muy agradecidos por la presencia de Victoria Sorel Blanco, con años de Viviquín. Y sobre eso vamos cerrando nuestro trabajo del día de hoy. Nuestro curro, como dicen acá en España del día de hoy. Que en Buenos Aires no es buena palabra. No. No. Quiere decir robar. Pues acá, acá es trabajar. Trabajar. Ahí vamos, con Viviquín. Viviquín.